Hola chicos, fresco, 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 fresco Y bueno, 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 ahora que tal viejas chimosas como están el día de hoy Espero que estén de lo mejor el día de hoy porque el día de hoy les traen unos chimesitos bastante, bastante fresquitos Así que que les parece si arrancamos rápido con las notas que les trajo preparado para el video del día de hoy Pues empecemos con esta primera noticia la cual es sobre Arojit Y es que la misma puso un tweet que terminó borrando a los pocos minutos De hecho, yo estaba viendo los comentarios de ese tweet para ver de quién se refería Y me dio gracia porque varios comentarios decían precisamente eso Adivinaron el futuro de que era de esos tweets que se borraban a los 5 minutos Y así terminó siendo, ¿no? En cuestión, los tweets que puso la propia Arojit Decía, gente que hace las cosas de una manera y cuando ve que no consigue lo que buscaba Cambia totalmente la forma de actuar, a mí no me la das Y Alexby responde, este chisme no lo he entendido ni yo Y Arojit responde con un gif de shh Y bueno, como les comento, este tweet ha sido borrado No sabemos hacia quién habrá sido dirigido esto Porque vaya, tampoco dio ningún indicio para saber a quién se estaba refiriendo Pero bueno, es lo que hay en cuestión respecto a esta noticia A esta información que les quería dar esta nota sobre este tweet Pero bueno, yo ahí lo dejo, ¿no? Para saber y que ustedes hagan sus propios criterios De quién piensan que se estaba refiriendo a Arojit Porque sinceramente no hay ni ninguna idea de a quién se habría estado refiriendo Pero bueno, es lo que hay en cuestión Ahora pasando a esta siguiente noticia La cual es sobre Luisito Comunica Y es que aparentemente hizo unas indirectas a unas personas A unos influencers Muchos dicen que se refería a Juan de Dios Pantoja ¿Esto por qué? Porque el propio Luisito Comunica dijo las siguientes palabras Oigan y amigas, amigos creadores Los stickers de Ramadán son para compartir experiencias de Ramadán No para promocionar su nuevo video, su nuevo proyecto De verdad es algo muy significativo para los musulmanes Hay que darle un buen uso, no para... O sea, de que ahorita veo que todos los influencers dicen No, oportunidad de tener más vistas Y usan el sticker de Ramadán Y luego hasta lo tapan con otro GIF Brothers, capos, neta no hagan eso No, no está chido No es para promocionar tu nueva canción Y bueno, sabemos que Juan de Dios Pantoja De hecho apenas el día de ayer Precisamente usó este sticker Para promocionar su música tal cual Entonces, no sé No sé si se referirá a Juan de Dios Pantoja Ya que Juan de Dios Pantoja hizo esta historia de Instagram Hasta después Es decir, primero Luisito Comunica hizo sus historias de Instagram Quejándose Y luego Juan de Dios Pantoja hizo lo que literalmente Decía Luisito Comunica Así que no sé si se habrá referido a Juan de Dios Pantoja Porque posiblemente El propio Juan ya lo hubiese hecho de antes Y Luisito Comunica pues Sabía efectivamente que lo había hecho Y por eso dijo estas mismas palabras O si se referirá a algún otro influencer Que en Instagram había estado Haciendo precisamente lo mismo Que el propio Luisito mencionó Pero bueno, es lo que hay en cuestión Respecto a este tema Y la posible indirecta que le mandó Luisito A el señor Juan de Dios Pantoja Por esta situación Que verdaderamente A ver, tampoco es tan grave Simplemente es una cosa Que se está desaprovechando O sea, el uso que realmente debería de tener Es como dice Luisito Comunica El estar compartiendo cosas Que tengan relación efectivamente Con ese sticker Sin embargo El promocionar la música No es el estar compartiendo Algo relacionado a ese propio sticker Así que efectivamente No es tan grave Pero sin embargo Si es como que un poquito Ok, hay que primero saber El origen de ese sticker Para que lo estés compartiendo Con tu música Porque imagínense Imagínense que fuera de otra cosa Ok, imagínense que sea No sé Un sticker Para mostrar respeto Por el luto De algún tiempo de guerra Y que no sé En este caso Juan de Dios Pantoja Estuve aprovechando ese sticker Para promocionar su música Pues efectivamente Que estaría un poquito Mal Ahí sí que sería Más grave Pero bueno En este caso Pues no es tanto Simplemente es un poquito Absurdo Que Juan de Dios Pantoja Hubiese hecho eso Pero en fin No pasa de ahí Ok, no pasa de lo absurdo Pero en fin Es lo que hay en cuestión Respecto a este tema Ahora pasando a esta siguiente noticia La cual es sobre El señor de Grefg Y básicamente Estaba jugando a LOL Conto con el Millor Mientras que el Millor Hace un par de días atrás Le preguntó precisamente Cuando fue el primer día De Marbella Hace tres días O cuatro días atrás Le preguntó que qué tal Iba a Marbella Y demás A lo que el señor de Grefg Respondió de la siguiente manera ¿Cómo ves lo de Marbella Vais? De Grefg Bien ¿Te gustaría estar dentro? ¿O no juegas porque no te gusta? No, no, no No me gusta el roleplay Me parece como muy cringe Sinceramente todo A ver No la había jugado Ni la había visto Pero tiene su rollo Me cago en la puta madre Que me parió Tiene su rollo Al final si te metes Dentro de tu personaje Es como que No sé Estás viviendo ahí Como una historia Metes un poco en el Matrix Y tiene su encanto Es que yo lo que veo Es muchísima gente Como En el momento en que metes Como tantos streamers grandes Y luego Como los otros Que no son Si algunos son roleplayers Pero todos son como Wannabe streamers Y lo único que hacen es Literal perseguir al streamer grande Para llamar la atención A mí eso me toca un poco La polla ¿Sabes? Es como Vi el primer stream de Ibai Y yo tenía 10 personas Alrededor en las primeras horas Y es como Ay, Dios mío Sí Es como que habrán actitudes De todo Pero es lo que hay Siempre en estas series Aparece alguien que lo peta Por ejemplo Negolan El chocas Lo mega ultra petó LMD Showboy Se ha sacado la polla Bueno Siempre son oportunidades También para Para ciertos streamers Para terminar de despuntar Y hacerlo en preview Y no sé bro Quiero que me carriles Esta partida Y no hablemos De esa puta mierda Como lo dice el millor Efectivamente Hay muchas personas Que suelen Verse un poquito Interesadas ¿No? El hecho de estar ahí Siempre con el streamer Que tiene más números Pues debe ser Un poquito cansado Y ahora Imagínense Se supone que La mayoría de estos streamers Están haciendo roleplay ¿Qué necesidad Habría de estar Con los mismos Cuando no tienen Nada que ver En su historia? Ahora Imagínense Que por querer Llamar un poquito De atención Le arruinen la historia Que está haciendo Ese streamer Y vaya Básicamente Le jodieron ya Toda la historia Porque simplemente Apareció una persona Que no tenía que aparecer Y empezó a hacer tonterías Por el simple hecho De querer llamar la atención En streaming Eso sí que estaría feo Pero bueno Hasta el momento No ha ocurrido eso Pero es algo Que podría ocurrir Sin embargo No ha ocurrido Creo que Más que nada Por lo mismo Porque igual Estas personas Saben Por lo menos Que es una serie Roleplay Por lo cual Esto podría afectar Evidentemente A muchas personas Y se determinan Yendo encima El fandom De esa persona En cuestión Así que pues bueno Es lo que hay en cuestión Respecto a este tema Ahora pasando A esta siguiente Y última noticia La cual es sobre Que Dead Hace un par de días Atrás Explicó La razón De por qué Había dejado de jugar Con Juan Guarnizo Sí así es O sea Sabemos que Dead Y Juan Son básicamente Como uña y mugre Desde hace tiempo atrás Que estaban siempre juntos Los veíamos prácticamente Todos los días Haciendo directos juntos Sin embargo De un tiempo Acá Hemos estado viendo Cómo se han ido Separando de a poquito Y vaya El propio Dead Respondió El por qué Ya no había jugado Tan seguido Ya no estaba jugando Tan seguido Con el propio Juan Guarnizo Primero hizo Obviamente Un chiste De que Es porque Se le había subido La fama a Juan Pero después Aclara un poquito Más Esta situación De por qué Ocurría Precisamente Este problema No sé cómo explicarlo Pero Comanche Se me hace una persona Cagada ¿No? O sea De que Me da risa Las mamadas Es muy ocurrente También el vato Y marquen mis palabras Si Comanche y yo Seguimos haciendo trabajo juntos En un año Comanche tiene los mismos O más vivos que yo Marquen mis palabras Lo mismo dije de Juan Y miren Ya ni juegas conmigo Nah En realidad No, no, no No es por tirar aquí Nada O sea No estoy mamando Pero en realidad Yo casi ya no juego con él O sea Él sí me invita y todo Pero no sé O sea Siento que Que pues últimamente Yo he estado más Como Pues en plan Chill ¿Saben? O sea Yo quiero estar jugando aquí Y él quiere estar Jugando no sé Among Us ¿Sabes? Y Honestamente O sea Aparte de eso Yo soy medio mamón O sea Siento que Juan O sea Si es más mente abierta Y así A jugar con otra gente Y yo no O sea Yo no soy hasta cierto punto De que nuestro círculo Y así ¿Sabes? Porque obviamente Por algo tengo Las amistades que tengo ¿No? Pero Juan y yo solos No mames O sea Yo siempre lo he dicho Juan y yo solos Hacemos pendejada y media Tengo muy buenos videos con Juan Tengo muy buenas Dinámicas que hemos hecho con Juan Juan, yo y el Barca y Roberto Aún mejor nos va Pero siento Que algunas combinaciones Simplemente no van No voy a mencionar nombres Por no faltar respeto a nadie Y por no hacerlo sentir mal Ni nada Pero Juan a veces invita a gente Que honestamente Yo vaya Me harto de O sea Así de que muy rápido O sea Usualmente soy yo El que le sigue el rollo A Juan Y este de Comanche Pues hace lo mismo con Juan Entonces Vaya Por así decirlo Por así decirlo Es como que dos güeyes Siguiendo el rollo A un pendejo Como que No sé Me harta ¿Sabes? Como que no me ubico Si alguien más Ya está haciendo Lo que yo haría normalmente Y no es por ser culero O sea Está bien ¿No? Que lo haga O sea Está bien que tenga buena Esmica Nada más que yo Cuando está alguien más Cuando es igual de escandaloso Que yo y Juan Pues no sé Llego a cierto punto Que me harto Porque siento que es mucho No solamente para mí Sino para ustedes también O sea Siento como que No sé cómo explicarlo Pero siento que Ya es suficiente Vaya Bueno Esperemos ver Próximamente De nuevo A Beth Y a Juan Juntos Porque sin duda Que hacen una química Bastante buena Y eso la gente lo sabe Sus seguidores Su fandom Lo saben Precisamente por eso Es que les gustaba Verlos tanto a los dos juntos Porque sin duda Que hacían una química Muy buena Y entre los dos Terminaban haciendo comedia Depende de cómo lo quieran ver Pero vaya Para muchos Comedia Bastante Bastante divertida Así que pues Bueno Esperemos que esto No sea el comienzo De una etapa De amistad Que empiece a Deslindarse cada vez más Esperamos que no sea así Pero vaya Si al final de cuentas Llega a ser así Es por la decisión De cada uno de ellos Y tampoco se tendría Por qué juzgar Nos dieron Muchas risas Durante su momento Durante un tiempo Pero siempre hay que saber Igual diferenciar Cuando es momento De terminar con algo En el debido De que ese sea el caso Ok Pues estoy suponiendo Nada más Pero en fin Ustedes que piensan De este video Que saben que lo Pueden dejar en los comentarios Para saber Sufren ustedes Ya que ustedes Tienen la opinión importante De todos estos chismes Que piensan sobre La separación de Juan Guarnizo Y Dead Revit Que durante años Los habíamos visto juntos Y ahora se estén empezando A separar Por estas cuestiones Que mencionó el propio Dead Que piensan sobre El tema de Grefg Y como varias personas En Marbella Han estado interesados En algunos streamers Sin más que decir Yo les estoy viendo En un próximo video Gracias por ver este mismo Adiós Subtitulado por Jnkoil